Hola, hola, ¿cómo están niños y niñas del segundo año básico? Espero que se encuentren todos muy bien. Oigan, les comento. Traemos un video en conjunto con el profesor Milton, profesor de música, su profesora jefe, la profesora Micael, la tía Edi, educadora diferencial, y que les habla el profesor Diego de Educación Física. Escuchen bien, hoy traemos un video, pero muy entretenido y dinámico, en donde van a poder realizar actividad física acorde de notas musicales. Pero, ¿qué va a pasar en esta instancia? A diferencia de la guía anterior, es que ahora vamos a incorporar toda la información y contenido que habían trabajado con la profesora Miguel con respecto a los huesos, articulaciones y músculos. Pongan atención, primera secuencia de movimientos acorde a un ritmo musical. Miren bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover nuestras piernas, la derecha, la derecha, continúa siendo la derecha, ¿cierto? Solamente que estoy de frente a ustedes. Por lo tanto, voy a mover esta pierna, la derecha, luego la izquierda, y después voy a generar un aplauso. ¿Qué movimientos estamos haciendo aquí? Principalmente, flexión de la rodilla, ¿cierto? Flexión del sector de la rodilla, para poder levantar y bajar. Y, a continuación, una, un movimiento de articulación del hombro. Ya, movemos nuestras articulaciones que tenemos en el hombro. ¿Y cómo quedaría? Miren bien. Pa, pa, pa. Repetimos. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil. Seguimos un ritmo y realizamos actividad física. ¿Qué movimos? Principalmente nuestras piernas y nuestros brazos. Ponga atención a la segunda secuencia de movimientos que vamos a tener que realizar con el mismo ritmo. Ponga atención. Vamos a tocarnos el bíceps. Usted dirá, ¿cuál era el bíceps, profe? No, no, no. ¿Cuál era? ¿Dónde estaba? El bíceps es un músculo que está ubicado en el brazo. Principalmente en la parte anterior. ¿Ya? Este músculo lo encontramos en ambos brazos y bajo del bíceps está el hueso. ¿Y qué hueso tenemos acá? El húmero. Mire bien. Vamos a tocarnos con nuestra mano derecha. ¿Ya? Mano derecha. Nos vamos a tocar el bíceps que está en el brazo izquierdo. Y con la mano izquierda nos vamos a tocar el bíceps que está en la mano derecha. Mire bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y posteriormente a eso nos vamos a tocar nuestros muslos. ¿Ya? Los muslos. ¿Qué músculo lo encontramos en el muslo? Los cuádriceps, ¿cierto? Y bajo del cuádriceps, ¿qué tenemos? ¿Qué hueso tenemos? Encontramos el fémur. ¿Ya? El fémur es uno de los huesos más largos que tenemos en nuestro cuerpo. Ponga atención. ¿Cómo quedaría entonces nuestra secuencia motriz a través de este ritmo de notas musicales? Mire bien. Brazo derecho. Pú, pú, pá. Pú, pú, pá. Fácil, ¿no? Repetimos. Pú, pú, pá. Entonces ya tenemos dos notas musicales. Perdón. Tenemos ya dos secuencias de movimientos motrices. Ahora va el tercero. Ponga atención. Esta es más difícil. Nos vamos a tocar la parte posterior de nuestras piernas. ¿Ya? Aquí encontramos un músculo que se llama gastronemio. O también conocido como los gemelos. Miren bien. Nos vamos a tocar. Siempre comenzamos con la derecha. Derecha. Nos tocamos acá. Luego en la izquierda. Y posteriormente nos vamos a tocar la guatita. ¿Ya? Acá tenemos entonces el músculo, el gastronemio. Y más interior de nuestro cuerpo. Tenemos dos huesitos. ¿Ya? Uno es la tibia y la otra es el peroneto. Y acá en la guatita vamos a encontrar un músculo muy grande. Que está ubicado, ¿cierto? En este sector que se llama abdominal. Ya. Por lo tanto, mire bien. Vamos a realizar el siguiente movimiento. Vamos a tocar. Comenzar para la mano derecha. Pú, pú, pá. ¿Qué les pareció? Muy bien, ¿cierto? Entretenido y dinámico. Espero que se encuentren todos muy bien. Cuídense y muchos saludos. ¡Chao! Pú, 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 pú. Pú, 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 pú. Pú, 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 pú. Pú, 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 pú ¡Gracias!